Soy Ignacio Rivera, que está detrás de Academia del Paisaje, junto con Noel Kingsbury y ahora también con Carlos Olivares, que está ayudante mío. Y quiero dar las gracias a PultiDelta, que este es el segundo año que nos patrocina. Y nada, dejo paso a Mónica y a Sara para que empiecen su... Bueno, pues hola a todos. Muchas gracias a Ignacio y a todo el equipo de Academia Paisaje por habernos invitado a presentar nuestro trabajo. Y gracias también a todos los que os habéis conectado a estas horas. Creo que también hay gente del otro lado del Atlántico, no sé qué hora será allí, pero en todo caso, Muchísimas gracias a todos por tener interés en lo que os podemos contar. Vamos a intentar ir rápidamente porque la verdad es que cuando nos hemos puesto un poco a preparar lo que os queríamos enseñar, pues aunque va a ser una muestra muy reducida de lo que hacemos, porque queríamos enseñaros diversidad de todas las cosas, de todos los distintos tipos de proyectos que hacemos. Al final nos ha salido bastante material y yo creo que vamos a tener que ir corriendo por los proyectos. Así que perdonad, porque iremos rápido y desde luego si en cualquier momento o en el turno de preguntas, si queréis preguntarnos o andar en alguno de los proyectos, estamos desde luego aquí preparadas para contestar vuestras preguntas. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra historia. Nuestra historia, como yo soy mucho más vieja que Sara, empieza un poco conmigo y mi, bueno, mi, de la carrera, pues por vivencia familiar un poco, por interés por los jardines que me inculcó mi madre, Carmen Añón, y gracias a ella, pues me introduje en este mundo. Después de varios años de trabajar y tener también un estudio, finalmente Sara, que habíamos colaborado bastante, fundamos, creamos ATP, Arquitectura, Territorio y Paisaje, y empezamos a, bueno, empezamos, yo continué, y Sara también, porque llevaba ya años, pero comenzamos pues una nueva andadura en la que hemos querido ser un estudio pequeño y no crecer mucho, porque así podemos dedicarnos con más detalle y con más interés a nuestros clientes o a los proyectos que nos gusta cuidar desde el principio hasta el final. Y, bueno, contamos con unas magníficas colaboradoras fijas, nos estemos por aquí, a nuestras Mónicas, Lauras, las dos Lauras, no sé por qué, pero en este estudio, todos, o sea, menos Sara, somos Mónicas o Lauras. Y, bueno, pues tenemos un equipo ya consolidado, la verdad es que es estupendo, y luego para cada proyecto que hacemos contamos pues con ya un equipo de geógrafos, arquitectos, expertos o técnicos en distintas instalaciones, ingenieros, pero vamos creando un poco equipos distintos porque la naturaleza de los proyectos pues es muy distinta, ¿no? Y aparte de su naturaleza hay algunos que son de mayor escala, otros de pequeños o a lo mejor la escala es pequeña, pero tienen mucha complejidad. Bueno, sí, nada, sigo yo un poco contándonos, contándonos un poco a lo que nos dedicamos. Como os ha dicho Mónica, somos un estudio pequeño, pero que al final abordamos muchos temas y hemos hecho proyectos y hacemos proyectos de planificación, diseño y gestión y también de investigación y divulgación de paisajes culturales y jardines históricos. Nuestro trabajo incluye actuaciones en patrimonio histórico, proyectos de jardines, espacios residenciales públicos de mayor escala o de menor, estudios de investigación histórica, asesoramiento, publicación, divulgación, es decir, hacemos un montón de cosas, trabajamos con propietarios particulares, hemos trabajado también colaborando con muchos estudios de arquitectura, de ingeniería, con promotoras y también con empresas de gestión cultural y instituciones patrimoniales. Bueno, y hemos ido desarrollando actividades muy diversas como proyectos de restauración de jardines históricos, que ahora vamos a ir contándoos y de jardines privados. Vamos a empezar contándoos tres jardines privados. Este es el primero que os vamos a contar, es un jardín en Cantabria, que fue un auténtico reto. Esto nos llamaron por primera vez en febrero del 22 y teníamos que tener terminada la casa en julio del 22, porque era para una persona mayor que quería disfrutar desde el día uno y el máximo tiempo posible. Cuando llegamos, como veis en las fotos, era un jardín muy feo, con una casa muy fea, pero con unas vistas impresionantes y lo que teníamos que potenciar es sacar, vamos a sacarle el máximo potencial a la casa. Trabajamos con un estudio de arquitectura con el que colaboramos, que ellos mismos proyectaron una casa de estructura de madera para fabricarla a toda velocidad y nosotros teníamos que plantear un jardín, al ser para una persona mayor, era un jardín que tenía bastante pendiente hacia esas vistas que os hemos enseñado y teníamos que hacer un jardín que no tuviese ninguna barrera arquitectónica, es decir, que todo el jardín se pudiese recorrer creando diferentes plataformas a través de unas pendientes no muy pronunciadas. Esto es una foto del replantamiento que lo hicimos a toda velocidad. Aquí podéis ver un poco el desnivel tan bestial que había, cómo fuimos aterrazando el terreno con los movimientos de tierra, cómo se fueron construyendo esos muros de contención, ahí podéis apreciar la vista tan espectacular. Aquí estaban ya los muros ejecutados e incluso la propiedad paseándose y cerciorando que él podía pasear por todo el jardín sin ningún tipo de barrera, ni de escaleras ni de ninguna barrera arquitectónica. Bueno, como teníamos que tener el jardín hecho desde el minuto uno, siempre nos gusta colaborar con viveros locales y sobre todo que estén cerca de las obras. En este caso teníamos tan poco tiempo que teníamos que encargar los setos, como veis, ya hechos. Fijaros cómo se están descargando del camión y una vez plantados que ya estaban completamente hechos. Aquí sí que pudimos trabajar con un vivero local, que los de la zona igual lo conocéis, no me funciona el vídeo. Bueno, había un vídeo ahí en el que fuimos a La Busta, que es un vivero especialista en producción de hortensias y la verdad que era una maravilla. Mira, aquí lo veis. Aquí estábamos en plena selección de las hortensias para este jardín. La foto de la derecha es una vez un rincón de las hortensias ya plantadas. Esta foto es un año después de, ya os digo, como os he dicho, se plantó en julio. Un año justo, no se quiera ayer o un año. Plantamos en julio del 22, esto probablemente sea mayo-junio del 23. Como veis, el jardín ya estaba hecho, se compraron unos árboles ya de un porte considerable. El diseño de la parte delante del jardín era un diseño muy ortogonal, muy ordenado, pero en cambio el jardín que volcaba hacia el paisaje ya es un diseño mucho más sinuoso y mucho más orgánico porque lo que queríamos es que el jardín se fundiese con el paisaje de fondo, casi como si no hubiese límites. El jardín no tiene límites con... que el jardín se funde con el paisaje. Yo creo que lo conseguimos porque no sabes muy bien cuándo se acaba el jardín. Aquí esto es una foto desde el porche y lo veis, ¿no? Como se ve perfectamente el paisaje. Bueno, aquí teníamos así como... las vistas eran tan impresionantes y lo único que había que tapar era una casa que había aquí detrás que no nos gustaba nada y veis, se compraron unos árboles ya con un diámetro de tronco importante, pero gracias al clima cántabro enseguida cogieron. Toda la parte, la primera parte de las primeras fotos que os he enseñado son manchas monospecíficas, muy fácil de mantener, pero no queríamos dejar de tener un rincón en el jardín que estuviese, bueno, que fuese más un jardín con un mixed border que lo hicimos en la segunda terraza, donde ya podíamos, bueno, pues lucirnos un poquito más con la selección de especies que siempre intentamos estudiar un poco lo que se da bien en una cena o en otra. Bueno, estas son unas fotos que para enseñaros que no solo le ponemos cariño a la elección y al diseño, por supuesto, del jardín, sino en los pequeños detalles, en las macetas, en el mobiliario, en la iluminación. Este siguiente jardín es un jardín de un pueblo en Talavera, en Calera y Chozas, era un sitio curioso porque era un olivar entre edificaciones, un olivar en el que había una retícula intencionada, faltaban algunos, pero en el que los olivos era el protagonista. Aquí veis un poquito más cómo estaba, es impresionante que estuviese aquí metido en el olivar. El arquitecto con el que hemos trabajado, que es Jorge Vidal y que nos gusta mucho trabajar con él, implantó la casa entre los huecos de los olivos. Me parece que tuvimos que transplantar uno o dos olivos, ya no recuerdo, pero él se iba acoplando para que eso no ocurriera y que fueran surgiendo, que los patios traseros de atrás pudieses ver los olivos. Era muy bonito que parte de este olivar, que estaba cerrado, tenía unos muros de ladrillo, que el arquitecto, que tenía una sensibilidad especial, quiso mantenerlos, y además en todas las zonas donde no había esos muros o se cayeron, por lo que fuera, él los reprodujo siguiendo diferentes formatos, se utilizaba diferentes ladrillos. Luego, por supuesto, se utilizó el barro para los pavimentos y la casa, que era una casa brutalista de hormigón. Bueno, estas son unas infografías que nosotros siempre intentamos hacer para que los clientes entiendan un poquito el diseño, ahí se intuye la casa de fondo de hormigón, cómo desde el interior siempre el olivo estaba presente, aunque en la parte de atrás metimos alguna otra especie en la que tuviese un poquito de cambio estacional para que no fuese tan monótono. Aquí veis, esto es toda la parte de atrás, esto es muy muy duro, pero era para que vieses cómo el olivo era el protagonista y que la casa giraba en torno a ellos. Había mucha superficie que teníamos la opción de ajardinarla o césped o poner otro tipo de pavimento, redujimos la superficie de césped a la mínima posible, tienen niños pequeños y era bastante imposible no dejárselo sin nada, y entonces utilizamos una grava en la que se ordenaba y se delimitaba con unos perfiles de madera que quedaron. Estas son unas fotos del replanteo, que es una parte del proyecto que nos gusta mucho, que fue una plantación muy de la zona, muy de secano a base de perovskias, había lavandas, estipas, alguna gramínea, y veis otra vez cómo el olivo siempre es protagonista, mires donde mires, desde cualquier ángulo de la casa, es protagonista la casa, que era, como os digo, muy bestia de material y muy rotunda, con unos ángulos, como habéis podido ver en la otra foto, nosotras aquí proponíamos un diseño que lo suavizase un poco, con la curva, el propio arquitecto tenía un voladizo curvo en la entrada de la casa y nosotras lo aprovechamos para trasladarlo al diseño, al trazado del jardín. Bueno, estas son unas fotos de las especies, con margaritas, con estachis, con gauras, con penicetum, salvias. Veis los muros de ladrillo, que estos son nuevos, pero que casi como imitaban o intentaban hacer una reinterpretación de lo que... Exacto, de los... Y de los secaderos de tabaco que hay en toda la zona. Pero el olivo siempre presente. Bueno, y este es el que era bonito, ¿no? Es que cualquier... Sobre esos muros de ladrillo, las verbenas, bueno, pues nos parecían bonitos. Este es otro jardín privado, un jardín en Menorca, en el que nos encontramos con una plantación existente de base en algunas zonas del jardín muy buena, como son estas masas del encisco, y de... Este es el lentisco y de vestringia, que por supuesto los mantuvimos. Había también tibuanas, ¿no? Jacarandas, acebuches, que todo eso lo mantuvimos. Tenía una superficie de pradera bestial y los clientes, gracias a Dios, estaban muy comprometidos con el agua y redujimos, no sé, quitamos el 80, ¿no? El 80, el 85% de praderas y entre las plantaciones lo que metimos fue la grava, ¿no? Para no abusar. Eran a grandes manchas. Con este proyecto llevamos cuatro años. En este caso, Mónica, se hizo un estudio impresionante de la plantación autóctona. Hablaba con viveros de la zona, incluso con un vivero que solo producía plantas autóctonas menor que, vamos, de las baleares, que compramos muchas y que solemos ir entre una y dos veces al año para ver qué es lo que se ha dado bien y mal. Siempre hay que reponer cosas porque hay que estar muy pendiente. Este es un jardín que parece muy salvaje y muy silvestre, que era lo que querían ellos, pero todo está muy pensado. Qué bueno. Probando esa planta local que, bueno, por circunstancias, pues unas no se dan, otras no se dan. Bueno, también deciros que hacemos pequeños jardines urbanos. que esto es, bueno, que parece como más fácil, pero trabajar en pequeña escala muchas veces es un reto, ¿no? Porque tienes que cuidar y mimar mucho el detalle, mucho la plantación que eliges. Esto era un jardín muy en sombra en el que giraba en torno a un arce espectacular que ya meterlo fue un lío. Pero bueno, aquí veis que esta plantación, esta nos la estudiamos mucho a base de que se viese bien en Madrid y con Soleirolia solidelli, que se vio fenomenal, con la jaconoclea, paquisanda terminales, la tiarela, la rocérsia. La verdad que esto fue un jardín que quedó bonito. Este es otro jardín, este es muy pequeñito. Muchas veces los clientes nos piden no, pero queremos mucha zona pavimentada para estar, ¿no? Y nosotras intentamos convencerles que tener un jardín pequeño, mediano en el centro de Madrid es un lujazo y que hay que ajardinar lo máximo posible. Conseguimos meter, por petición siempre del cliente, unas piscinas en unos sitios súper reducidos, imposibles. Además, siempre muy mirando mucho la normativa en Madrid, la normativa para colocar piscinas, pues no es tan evidente, ¿no? No las puedes colocar en cualquier sitio. Bueno, este es otro, pero siempre buscando el maxi. Esto es otra piscina. Muchas veces nos encontramos con que la casa, lo que han hecho es excavarla hasta el final de la valla y tenemos que empezar a construir un jardín elevado. Imposible. ¿Jardines sin tierra? Sí. Bueno, aquí queríamos mostraros un poco otro tipo de proyecto muy completamente distinto, que son la serie que hemos hecho para los, bueno, para muchos supongo que como nosotros, para zonas residenciales, promociones, pues sobre todo en la costa, en la costa mediterránea, ¿no? Este fue un proyecto que se llama The Edge en Estepona, en la arquitectura Rafa de la OZ, y nos llamaron, bueno, para acomodar un jardín a esta arquitectura, ¿no?, tan moderna que había propuesto. Con la idea, pues partimos siempre de una idea y fue el hacer una especie de isla, porque además, como sabéis, estos proyectos también siempre tienen otros condicionantes importantes, como son los aparcamientos subterráneos, que tampoco te dejan mucho espacio libre, aunque quieren grandes arbolazos, pero luego no hay donde plantarlos, y también los horribles pasos de incendios, digo horribles porque son, el paso de bomberos es siempre imprescindible, por supuesto, por seguridad, pero acaba comiéndose la mitad del espacio, ¿no? Bueno, pues aquí el resultado es que tenía que haber una plaza dura o semidura en el centro, porque no, bueno, por las condiciones estas de seguridad, pero pensamos en rodear el edificio con unas láminas de agua que lo hacían un poquito más ligero, desgraciadamente solo tenemos fotos que nos suele pasar a todos, yo creo que no tenemos fotos, pocas veces volvemos cuando los jardines ya están crecidos y entonces casi siempre las imágenes que tiene uno son justo al poco tiempo de realizar la plantación, pero si veis pues están rodeados de, queríamos, todo, eran palmeras porque no querían ningún árbol que pudiera ocultarles las vistas sobre el mar porque estaban realmente sobre el paseo marítimo con esas láminas de agua que van bordeando todas las edificaciones para también darles un poco de intimidad a esos bajos que habitan y que si no tienen las circulaciones generalmente muy cerca. Bueno, pues mostraros aquí nada más que uno de los ejemplos de los planos más técnicos que hacemos cuando ya desarrollamos el proyecto y otro que pensamos que también era curioso es la casa encendida, otro jardín sin tierra y otro jardín móvil que parece que nos especializamos en que nos llamen para hacer jardines donde nada puede enraizar con normalidad. Este es un edificio icónico en Madrid donde se encuentra la casa encendida de la Fundación Monte Madrid y que tiene una terraza arriba lo que llaman la terraza magnética la terraza magnética que tiene en temporada se abre y tiene un servicio de bar de cafetería una terraza pero también se abre como veis aquí para conciertos cine de verano hacen eventos es decir que había que realizar un jardín ellos querían un jardín jardín pero lo querían poner y quitar según las circunstancias eso obliga nos obligó a plantear un jardín sobre unas jardineras móviles móviles que se hicieron de madera porque también una de sus preocupaciones Monte Madrid es una fundación que dedica mucho al estudio del medio ambiente y querían por tanto que aquí hubiera toda una serie de especies que reflejasen un poco las comunidades vegetales de la comunidad de Madrid cosa que no es fácil luego encontrar esas plantas para para poder beberos donde poder adquirirlas así que como veis en esta planta se basó era una idea a base de jardineras que se mueven esto no es que parece fácil porque les pones ruedas y las mueves tiene aparejado el problema del riego con lo cual tuvimos que pensar en cuatro situaciones distintas que bien podían utilizar de una forma o de otra es decir quitando algunos de estos islotes por llamarlos así que como veis estaban compuestos de jardineras de distintas alturas y estudiar era como un tetris en realidad porque tuvimos que estudiar aquí veis la modulación de las jardineras y de estos hicimos varios planos en los que o bien podían quitar una donde iban estas jardineras donde se recolocaban donde se recolocaban y estudiar el sistema de riego de forma que pudiera ir como era un suelo técnico además pudiéramos llevarlo a los puntos de riego adecuados además aquí tenéis un ejemplo de la zona que yo sé que os dan también clases para niños hacen cursos de sobre todo de huertas urbanas con lo que en esta zona querían precisamente tener una muestra de esto y es más o menos también es que están casi no digo recién plantado pero mucho donde había estaba dedicado todo a plantas hortícolas árboles frutales así que nos especializamos en jardines sobre suelos técnicos donde es muy complicado llevar el riego y es muy complicado hacer los jardines que el cliente pretende esto no tiene nada que ver esto ahora vamos a explicar una serie de intervenciones que hemos hecho para hoteles que da la casualidad que son todos en edificios históricos este es el Hotel for Seasons que está en el triángulo que lo conoceréis muchos de vosotros sobre todo los de Madrid entre la Puerta del Sol Sevilla y la calle Alcalá está el edificio Canalejas que es un complejo histórico que ha sido una de las intervenciones más importantes en la ciudad de Madrid un proyecto súper complejo debido a por eso mismo en la intervención del edificio histórico porque conllevó a la remodelación de siete edificios del siglo XIX el objetivo era crear un complejo de diferentes usos un hotel de lujo operado por la cadena Four Seasons una galería comercial viviendas y aparcamientos y el criterio siempre era respetar el patrimonio histórico conservando el arquitecto conservando la fachada elementos en el interior no sé si os acordáis fue un proyecto de muchísima controversia en el que al arquitecto bueno tuvo muchos problemas porque que no conservaba que si conservaba los criterios bueno se crearon tres tres nuevas plantas que es aquí es donde nosotras intervenimos tres tres nuevas plantas retranqueadas para minimizar desde abajo el impacto visual incorporando zonas verdes a nosotras nos llamaron porque en una de las últimas plantas creo que había una por encima era la terraza para el restaurante para el restaurante estaba trabajando un interiorista un interiorista inglés en el que tenía con las primeras reuniones que tuvimos con él él tenía muy claro que quería un jardín tropical y además quería con unas macetas porque por supuesto era esto es una cubierta con un solo técnico en el que tenía también clarísimo la forma el color y todo entonces claro hacer un jardín tropical pues bueno uy esta se me ha colado esto es que justo era gracioso porque esta obra justo la hicimos en pleno estado de alarma empezó el día que comenzó el estado de alarma teníamos una foto Mónica y yo no la he encontrado y me he puesto a mí porque yo me hice un selfie para mandar a mi familia y yo seguía trabajando completamente bueno como os estaba contando quería un jardín tropical y nosotros le dijimos que un jardín tropical imposible con el clima madrileño con las temperaturas tan extremas que tiene Madrid el frío que hace el invierno y el calorazo de verano y en esa cubierta imaginaos en la puerta del sol era impresionante entonces nosotros lo que le ayudamos a elegir muy bien toda esa plantación para que aguantasen todas esas altas 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 temperaturas al ser un edificio histórico nos 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 revisaban incluso la el tipo de vegetación que que proponíamos ¿no? y además estudiamos muy bien la ubicación de las macetas para no tapar uno desde abajo para que desde abajo tampoco se viesen y desde arriba ¿no? porque esta terraza tiene unas visas impresionantes y conseguimos creo lo que lo que quería el interiorista ¿no? es la sensación de jardín rodeado rodeado de 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 mucho verde y aportar un poco de frescor estas fotos justo están hechas un día que no hacía sol pero aportar frescor a la a la terraza bueno estas fotos las las hemos puesto porque a nosotros nos miraron mucho el tipo de plantación la altura que no podía estar pegada justo al perímetro de la barandilla por esto del tema del impacto visual desde abajo pero nos encontramos con que al final colocaron unas unas súper sombrillas naranjas como veis que se ven perfectamente desde abajo y esto es allí incluso yo creo que al año a los dos años de inaugurar la la terraza pusieron una una pérgola tapando la vista al remate este que tenía una pena que se no visual desde luego pues una desgracia bueno pues empezamos a trabajar nos llamaron para hacer el hotel Ritz Mandarin Oriental que ya sabéis que es un edificio mítico de Madrid que está ubicado en la plaza de Canovas del Castillo junto al museo del Prado con acceso desde la plaza de Lealtad desde la calle Felipe IV y desde el mismo Ritz o sea una ubicación premium volvemos a intervenir en un edificio histórico en el que en el que su origen estaba situado junto al teatro de los jardines de Tívoli y era de propiedad municipal es decir era un jardín público y a principios del siglo XX en 1908 el hotel el propio hotel solicita la incorporación del jardín al hotel como uso como uso privativo este jardín cobra una importancia destacada en la candidatura del paseo del Prado y el retiro de la lista de patrimonio mundial de la UNESCO que dirigió Mónica y la porcela evidentemente estaba sujeta a mucha legislación urbanística patrimonial medioambiental de carácter local regional esto se lo sabe fenomenal Mónica y europea y bueno y el objetivo del hotel era convertirse en habría justo después de la apertura del Four Seasons o sea que tenían ahí una competencia entre unos y otros bueno cuando nosotros nos llamaron porque tenían problemas de permisos ¿no? la comisión de patrimonio y cuando llegamos nos encontramos bueno con que no había ningún vestigio histórico todo el trazado había desaparecido el carácter y el espíritu el lugar tan importante en este en este tipo de proyectos habían desaparecido nos estudiamos nos documentamos mucho nos estudiamos mucho estudiamos incluso el proyecto que hizo Luis González Camino y nos encontramos con que todo aquello había desaparecido incluso estaban trabajando en el interior del hotel unos interioristas franceses y estaban ellos habían salido a proyectar el jardín habían levantado el suelo y lo habían ajedrezado como podéis ver en esta foto cosa que nunca había existido y bueno además perdona es importante que el escaso arbolado que había que estaba en muy mal estado como se entiende mal desde las nuestras instituciones patrimoniales lo que es un jardín y solo piensan en que el arbolado es lo importante había sido trasplantado porque era lo único que les había preocupado conservar junto con parques y jardines seis árboles de muy mala calidad pero que estaban aviberados y que logramos reintroducir luego en el proyecto bueno aquí volvemos volvemos a lo mismo que nos pasa siempre en este caso es verdad que era un terreno a nivel de calle pero nos encontramos con que no teníamos profundidad para plantar porque habían construido un spa debajo nos encontramos con este pavimento técnico cuando levantamos todo el ajedrezado y tal bueno lo que este es un este es un un plano en el que en el que fueron los primeros bocetos en el que nosotros queríamos conservar lo que originariamente había estado ahí era mantener las pérgolas estas laterales recuperar el eje este eje con de la escalera eliminar los añadidos que distorneaban la arquitectura aquí no hemos puesto una foto pero aquí había por ejemplo una bala austrada con un peto de cristal que nunca había existido y que lo que hacía era distorsionar conservar siempre los accesos históricos los que habían existido siempre y mantener el espacio libre central que además ellos lo necesitaban para 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 el restaurante bueno estos son unos primeros fotomontajes que hicimos en el eje con la escalera ese eje que os digo que queríamos recuperar recuperamos la idea del agua que recuerdo lo que hubo a lo largo de la historia en el jardín colocando a la diana cazadora que originariamente estaba en el lado opuesto del hotel que es un patio interior que estaba aquí y nosotros lo colocamos lo colocamos porque la habían puesto arrinconada en un bueno no le daban importancia que nos daban bien la diana ha sido icónico en el en el bueno la la propuesta era era bastante sencilla con un jardín muy limpio pero con los condicionantes estos que os estamos diciendo de la falta de profundidad debido a la construcción que había debajo era importante recuperar la cobertura arbórea original con unos plátanos que había aquí y luego con unos kilos deporte un pelín más pequeños con manglonias solangianas bajestroemias índicas y unos y unos madroños que colocamos sobre macetones clásicos aquí siempre una estructura verde perimetral porque en el perímetro sí que teníamos terreno natural con un seto de tejo que lo que permitía era cierta privacidad sin cerrarlo del todo del todo y la paleta de color que elegimos fue sencilla con sobre todo blanco en la mayoría con rosa la iceberg y con alguna flor de temporada que colocábamos en los parterres de los árboles y alguna nota de color con agafantos bueno esto son un poco imágenes de lo que hubo que hacer al tener tan tan poca profundidad hasta el nivel del forjado del spa tuvimos que elevar un poco para conseguir mayor profundidad esto es otra cosa aquí volvemos otra vez un poco a lo que la casa encendida había que conseguir un jardín con mucho verde teníamos el espacio es muy limitado y lo teníamos que además con macetas pero esas macetas además tenían que ser móviles porque aunque nosotras dibujábamos un plano en el que ellos nos disponían sí que nos decían dónde iban las mesas nosotros decíamos dónde tenía que ir cada grupo cada grupo de macetas pero siempre con bueno en realidad también había cuatro propuestas de dónde deberían para distintas situaciones presentaciones pero el resultado es que lo cambian todos los días dependiendo de la de la ocupación que tengan un desastre un sistema que utilizamos al tener tan poca profundidad en este caso fueron los tilos que utilizamos este sistema para agarrarlos y que no se se movieran y la verdad que nos ha dado un resultado estupendo esto es un poco la imagen los macetones clásicos de los madraños que también tienen ruedas y bueno y una disposición esta no fue la definitiva pero bueno una disposición porque estas fotos no tienen ni el mobiliario ni las mesas esto está súper abigarrado ahora mismo de mesas y macetas pero todo todo esto es móvil esto es la terraza la primera terraza antes de bajar al jardín en el que también utilizábamos jardineras móviles con ruedas que dividían el espacio para dar privacidad intremesa bueno aquí era por ver un poco la nota de color que era con los agapantos aquí veis un poco como se recuperó la cubierta arbórea para dar sombra que este jardín siempre siempre decían lo agradable que era estar en este jardín por la sombra tan maravillosa que le daban los plátanos esto es otra foto aquí veis aquí tenéis el color blanco siempre con la flor de temporada y con los rosal iceberg que han dado un resultado estupendo y bueno la verdad que nosotras terminamos muy satisfechas con el jardín porque conseguimos que de esta sensación de estar sentado cenando comiendo o desayunando rodeado de mucho verde pero con la pena porque cada vez que vamos bueno pues las macetas las han movido las han colocado al final son los camareros los que no tienen ni idea no tienen nuestros planos estuvimos dos años muy encima de cómo tenían que estar colocadas las cosas pero bueno el personal va cambiando y van haciendo incluso nos ha llegado que lo quieren cubrir porque quieren amortizar todo el año la terraza tiene éxito y quieren sacarle pues el máximo rendimiento posible bueno este es otro hotel este es en Ginebra también en un en un edificio histórico en una ubicación excepcional frente a al Yedó al Lago Lehmann y al Mont Blanc de fondo este no os podemos enseñar estamos trabajando estamos trabajando en él estamos en fase de ejecución y no podemos enseñaros el resultado final pero no queríamos dejar de enseñaroslo porque es otra vez una intervención en este caso en el extranjero en un edificio histórico en el que también nos vuelven a pedir oye lo que queremos es un jardín pero volvemos a tener los mismos condicionantes de poca profundidad de las vistas pero profundidad ¿no? y esto siempre siempre es un es siempre es un reto en el que queremos o hemos querido con este proyecto que se unan tradición y modernidad utilizar es un es un edificio súper clásico pero queríamos utilizar lenguaje contemporáneo y que se respirase lujo pero a la vez sencillez y sobre todo enfatizar el espíritu del lugar y para desarrollar este proyecto nos lo hemos estudiado porque ha tenido muchas reformas nos hemos ido estudiando cada aportación que se han ido haciendo en esas reformas incluso jardines de la época y jardines de hoteles contemporáneos ¿no? al Borribas y por último por último yo porque luego ya sigue Mónica esta es la plaza del corral de Don Diego en Soledo está en el casco histórico que es la sí entramos como en el capítulo ya de intervenciones en elementos o sea en espacios o en edificios o en jardines históricos esto es bueno se trata de la regeneración de la trama urbana del corral de Don Diego promovido por el consorcio de Toledo es un proyecto que la verdad abordamos con especial interés por su alto contenido social en el que las actuaciones sobre el patrimonio tenían un impacto directo sobre la comunidad local ¿no? y la ciudad de Toledo estaba muy involucrada y es el consorcio el que impuso a este proyecto un proyecto en el que fue informado desde el principio a toda la comunidad para que tuviese además tenía acceso directo a lo que se iba a hacer el objetivo era las obras de conservación del Salón Rico declarado BIC y la rehabilitación anexa a la calle Trastámara un edificio de viviendas que es este la nueva conexión había que conectar la nueva plaza con la plaza mayor y se es la puesta de la mona y pero vamos lo más importante era la puesta en valor del entorno del Salón Rico respetando una excavación arqueológica y buscando siempre la mínima intervención aquí veis como estaba lo que se pretendía era recuperar o regenerar para Toledo un nuevo espacio público este espacio antes de hacer las obras quedaba de forma marginal a pesar de contar con un impresionante elemento cultural como era el Salón Rico y la degradación como veis era impresionante bueno aquí cinco puntos que bueno pues sigo pasando se hizo una excavación arqueológica muy exhaustiva en la que a nosotras nos empezó a dar pistas de lo que pudo ser vimos que había una alberca que había unos parterres había la alberca perdón del Salón Rico una alberca unos parterres unos solados de ladrillo y eso a nosotras bueno pues nos ayudó a ejecutarlo en un principio nosotras teníamos aquí estos dos parterres pero 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 los tuvimos que quitar porque no había querían sacar querían el mayor espacio libre para lo que uno de los requisitos esto se hizo en consulta con una consulta ciudadana y lo que quería los locales era tener un espacio abierto con lo cual pues no recuperamos los parterres nosotros con nuestra propuesta se basaba mucho en la excavación arqueológica recuperamos una lámina de agua ubicada en el mismo lugar donde se encontraba la alberca hallada y que era con el eje de la salida del Salón Rico que servía como espejo a la edificación el agua nos parecía además que al ser una variante de los jardines musulmanes pues era importante recuperarla en uno de los laterales cuando nosotras llegamos ya habían construido o estaba proyectado estas granas que eran importantes porque lo que querían darle a la plaza es un ambiente de reunión y de participación ciudadana esta plaza lo que quería era que la comunidad la usara y utilizamos bueno se utilizó bueno esto no es nuestro esto es del arquitecto que era la madera que como había una intervención con un lenguaje contemporáneo pues se mantuvo aquí aquí veis un poco unas fotos que hemos sacado del uso que se le está dando a esta plaza para disfrutar de eventos culturales conciertos representaciones teatrales y creemos que los toledanos han recuperado su esplendor como epicentro de la actividad social y cultural en el corazón de la ciudad es importante señalar que nosotras quisimos cerrar de alguna manera el espacio con estos setos de jazmín de invierno contra que los permun que además bueno conseguían conseguíamos de alguna manera el dentro fuera típico de los jardines musulmanes intentando otorgar intimidad y privacidad a la plaza la cuesta de la mona que era el otro trocito que es lo que une la plaza del salón rico con la plaza mayor nosotros lo llamábamos el jardín escondido porque parece que es una zona como residual pero era donde realmente podíamos podíamos plantar había unos muros de contención con unos ángulos y bueno es donde nosotros queríamos introducir plantaciones históricas como fue el MIRTO siempre siguiendo criterios de sostenibilidad adaptación al clima de la zona especies muy aclimatadas este es un vídeo que nos hicieron a Mónica y a mí creo que la gracia y bueno esto es una foto que nos hicieron fuimos a un día a hacer una prueba de iluminación un día de verano por la noche junto con el arquitecto con el que una maravilla colaborar bueno y muy muy rápidamente porque nos pasamos de la hora de deciros contaros también otro proyecto curioso dentro de lo que hemos hecho que ha sido un itinerario por el Valle Salado de Añana unas salinas espectaculares que os recomiendo visitéis están muy cerca de Vitoria y es realmente un lugar muy especial declarado patrimonio cultural y que tiene estos manantiales de agua que provenen de agua salada de salmuera a estas espectaculares terrazas realizadas con unas estructuras de madera increíbles donde no hay un solo clavo y donde a veces no sabes si es nieve o es sal lo que estás viendo tenían un itinerario cultural pero querían ampliarlo y además junto a un río que corre así que tuvimos que emplear las pasarelas de madera con las mismas técnicas constructivas con las que están realizadas las mismas las terrazas proporcionar lugares que ofrecieran vistas sobre el valle y acomodarnos a la topografía del terreno otro de los retos que hemos trabajado ha sido la adecuación paisajística de este sitio patrimonio mundial Medina Zahara una espectacular ciudad califal en tres terrazas con unas vistas espectaculares sobre la vega de Córdoba donde aunque veáis mucho jardín en realidad estos jardines son fruto de unas intervenciones arqueológicas posteriores y no son para nada resultado ni de las excavaciones ni de una investigación histórica sino que en algún momento alguien decidió que esto debía ser un típico jardín hispano-árabe y la desgracia es que todavía pasas por allí y la gente dice que bonitos estos jardines árabes cuando en realidad lo que habría que recuperar serían zonas como esta con unos impresionantes circuitos de agua para ello levantamos planos de toda la vegetación existente bueno hicimos muchos estudios tanto históricos como in situ de todo lo existente de lo que había de los cursos de agua de cómo funcionaba la verdad es que fue una inmersión en el mundo árabe y en el mundo musulmán y planteábamos bueno pues aquí veis propuestas muy pequeñas porque además eran muy sutiles casi no casi no eran intervenciones pero sí recuperar la idea de los permitir recorridos y la lectura sobre todo de lo que antes habían sido zonas verdes en su día y de lo que no eran tuvimos que estudiar también nuevos accesos nuevas plantaciones bueno y este aunque no lo parezca pero es el resultado intentar conseguir que hubiera nuevamente esa lectura de esa gran terraza con los jardines que no que pretendíamos reproducir pero sí que por lo menos fueran de nuevo zonas verdes finalmente creo que finalmente no pero este es bueno para mí un jardín muy especial el capricho de la lamena de Osuna en Madrid un jardín de finales del siglo XVIII creado por esta señora de aquí que es la Condesa Doquesa de Binavente un jardín realmente especial porque es prácticamente el único que se puede considerar un jardín paisajista al estilo español que todavía ha llegado a nuestros días con una historia apasionante yo estuve personalmente involucrada en la primera restauración que fue en el año 80-82 en el que bueno pues intervino la escuela taller una de las primeras escuelas taller que hubo así que era un poco plantear una restauración de la restauración pero sobre todo dirigidas o en coordinación coordinados con Isabel González antigua antigua jefa porque se ha jubilado hace poco desgraciadamente de los parques históricos de Madrid y Laura la conservadora que habían hecho allí una magnífica labor de restaurar manteniendo que al mismo tiempo que se mantenía el jardín han ido introduciendo pequeñas o grandes obras de intervención de restauración bueno pues aquí también hubo una extensa extensísima estudio histórico que en este caso corrió a cargo de un historiador de Oscar de Rocha magnífico y en conjunto con otros especialistas fuimos zonificando el jardín y realizando pequeños anteproyectos digamos para cada zona ¿no? este hubiera sido sería el resultado final del y finalmente este ya sí finalmente un el último de los encargos que tenemos y en el que todavía estamos desarrollando el proyecto un jardín que nos hace especial ilusión porque es un jardín realizado es el jardín de piedras menaras el jardín particular de Teresa Ozores la marquesa de Casabaldés cuyo libro ha guiado a tantos y tantos de nosotros durante muchísimos años porque ha sido el único jardín digo el único libro la única publicación digamos formal un poco científica sobre jardines españoles que nos habíamos encontrado ella además era una ecologista avanzada aunque no recibiera ese nombre buscando plantas de la zona introduciendo plantas plantaciones autóctonas junto con otras plantaciones muy exóticas que se traía una auténtica adicta a los jardines una adelantada en su tiempo una adelantada total en su tiempo que como veis de un secarral de Guadalajara pues empezó a construir un jardín que hoy se encuentra totalmente distinto claro ha crecido como veis aquí las plantaciones son muy escasas y estaba a pleno sol mientras que hoy la sombra de lo que ella plantó cubre prácticamente todo el jardín y por tanto unido al descubrimiento de cada especie hemos ido días y días buscando cada bulbito nuevo que aparecía y cada en diferentes épocas del año en diferentes épocas hasta lograr conocer cada planta de las que tenía y ver qué podemos mantener y qué se puede y en eso estamos ahora apasionadas con este último proyecto y para acabar pues en una para hablar de también el trabajo de divulgación que hacemos o que intentamos participar probablemente algunos de vosotros conocéis la serie jardines con historia dirigido por Sonia Tercero y que ha producido Timezone la productora Timezone para televisión española que nos bueno en la que participamos en las dos primeras temporadas como documentalistas me ofrecieron la oportunidad en las dos últimas de presentarla y Sara como documentalista y bueno estamos muy orgullosas de que a través de este programa que ha recibido premios pues se hayan logrado conocer 52 jardines españolas de ese riquísimo patrimonio jardinero que tenemos y que de esa forma se ayuda a conservar así que aunque sea solo una mínima parte de los grandes jardines que tenemos creemos que el programa ha hecho una gran labor de divulgación y nada más yo creo que aquí nos despedimos de vosotras desde vosotros desde Piedras Menaras estudiando la última floración de los rosales muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido gracias a vosotras favorosa presentación me encanta bueno lo habéis dejado súper de caída al final pero me parece súper interesante todo el trabajo que habéis hecho con el programa de Javier lo siento no es que no nos cabía pero el programa el programa ha sido bueno el mérito de decir que no no es nuestro el mérito es de la directora que fue la que se acercó vamos hizo una aproximación y la que bueno nos ha permitido compartir ese maravilloso trabajo ¿no? que la verdad buena falta hacía que se diera que se diera un poco de divulgación a este a estos jardines históricos 100% pero bueno al final la parte documental como decís la veis entre vosotras o sea que nada bueno Ignacio perdona decir que para los que no lo hayan visto en RTV creo que ahora lo están vamos a hacer un poco de publicidad creo que ahora están reponiendo la serie los domingos al mediodía a las 2 y que bueno en RTV Play se pueden consultar se pueden ver todavía todas las temporadas ¿no? que además tan magníficamente Arturo Franco que fue el primer presentador pues nos inició por esos recorridos por los caminos de los paisajes de los jardines Sí Cristina Barriga dice que lo he hecho en las primeras de semana Sí yo creo que es el domingo creo que es el domingo y bueno sobre todo decir porque veo que Álvaro de la Rosa está interviniendo que no tiene voz y ha hecho una pregunta decir que Álvaro fue uno de los invitados porque hemos procurado dar voz o sea procurado así estaba planteado el programa o sea era intención de la directora dar voz a los especialistas por tanto por los jardines han pasado muchos autores muchos paisajistas muchos jardineros muchos técnicos que han tenido por fin una voz y Álvaro nos acompañó en Satorrechega donde en Mallorca donde él que conocía bien porque allí tiene una de sus obras Miguel Díaz Morán que levanta la mano Hola buenas tardes hola tengo una pregunta en concreto pero simplemente deciros que tengo envidia sana la verdad es que tocáis todos los palos del paisajismo es que es una cosa tremenda ha dejado un poquito así en anodado o sea que este programa lo tengo que ver varias veces para asimilarlo porque es una cantidad de trabajo que tenéis y además después buscar información sobre los jardines que habéis puesto porque es que eso tiene mucha inundia a mí el que menos me ha gustado por decir algo ya así es el de Estepona con las palmeras hay que hacer de todo por lo demás la verdad vuestro trabajo es magnífico precioso todo muy bonito muy variado muy variado insisto y después lo del programa este de Jardines con Historia da la casualidad que lo he conocido este domingo pasado que me envió un amigo mío el enlace y entonces he estado viendo alguno y bueno me gusta mucho el de el de el de Menorca el elíptica este no sé qué bonito es es espectacular la cosa increíble bueno la cosa muy muy especial y muy distinta sí sí no sé tengo que verlo y nada más bueno pues encantado de conoceros igualmente muchas gracias porque la verdad que es un trabajo increíble muchas gracias estamos de acuerdo contigo en que el de Estepona no es el que más nos gusta hay que pagar el estudio y a la gente todos los meses y bueno hay retos son retos son retos un superarquitecto bueno de todo se aprende de todo se aprende y hay que hay que enfrentarse después por ejemplo este de creo que era de Cantabria que era un señor mayor que quería bueno es que han quedado lo que yo he visto así de pronto la rampa como si fuera como si Artland un poquito así la impresión y no sé la verdad que que bueno voy a mirar esto otra vez con detenimiento y después también el tema este de las macetas de para arriba para abajo no han entendido bien todavía lo de echar raíces sabes y esto pero sí es uno de los retos y además yo no sé por qué pero nos acaban llamando siempre para hacer jardines móviles sobre no nadie comprende que no se trata solo de mover las macetas sino que también hay que regarlas de vez en cuando claro y que no es fácil pero solucionarlo pero bueno lo que he entendido ya para terminar es que vosotros dejáis un sistema más o menos fijo ¿no? de riesgo para que se adapte a los posibles movimientos que vaya a tener ¿no? eso es va a haber como 4 o 5 variables ¿no? eso es que no haya que estar moviendo el riesgo sino solamente el riesgo eso es exacto de acuerdo muchas gracias gracias a ti Miguel yo os voy a hacer una pregunta un poco mira antes de haceros yo la pregunta alguien quiere preguntar así que siempre dejo si alguien quiere preguntar Pablo Baselga bueno yo tengo unas pintas un poco enfames perdón es que es muy casero que veo a la gente muy arreglada con su camiseta con su camisa tengo mucha curiosidad porque bueno he entrado en el webinar porque soy un amigo de Mónica Silestro trabaja con nosotros para los que no sí, sí Pablo ¿no serás el entusiasta de los rosales? soy exactamente yo sí ayer me enseñaba Mónica esas variedades antiguas que cultivas en tu terraza qué vergüenza no, no fantásticas es más quiero algunas pues mira tenía curiosidad por preguntar porque Mónica me había comentado que en el jardín de piedras minaras resulta que había una colección de rosales interesante y como justo los habéis mencionado ahora he dicho ahí voy yo a preguntar sobre los rosales ¿se han podido recuperar muchos? ¿están sin identificar? bueno hemos 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 descubierto bastantes que estaban ahí porque el problema de piedras minaras es que ha habido algunas especies que han sido realmente invasoras el acanto ha empezado a proliferar y se ha ha cubierto muchísimas superficies por ejemplo las euforbias y ha habido muchas plantas a las que hemos tenido que hacer un poco de hueco es ir investigando y verlo y si en una época posterior en la que no fue Teresa Azores sino una de sus descendientes por lo visto contrataron a un famoso paisajista inglés a Christopher Tucker que hizo una pequeña rosaleda con especies antiguas de las lo que pasa es que estaban no estaban muy bien cuidadas la verdad no habían estado adecuadamente cultivadas vamos mantenidas y queremos volver a recuperar tanto las que introdujo Teresa Azores que era la marquesa de Casa Valdés que además era una experta rosalista que de hecho regaló muchas de rosas a Winston Churchill para su casa porque eran las amigas y ellos eran los Churchill eran muy aficionados a los jardines y ya les regaló pues queremos recuperar esas algunas de esas variedades al menos si no son exactamente las mismas porque no tenemos constancia exacta de todas las que ella quiso introducir pero hemos consultado anotaciones suyas y pues por lo menos intentar que sean todo variedades antiguas y las que tú tienes en la terraza son magníficas son preciosas muchas gracias y tenía curiosidad si os habéis dado cuenta si ella había agrupado los rosales por algún tipo de agrupación resuelta o solo antiguos o era un poco no es bastante ecléctica ah bueno eso está muy bien yo también soy total y además iba probando mucho se ve que iba recogiendo incluso plantas del campo se daban grandes paseos por los montes de Guadalajara por el campo y recogía recogía muchas plantas y yo creo que también iba mucho prueba-error viendo que se adaptaba se va apuntando perdón si veis que estoy mirando como a la nada iba a decir prueba-error así es como se aprende o sea que yo soy así o sea mi terraza no tiene ni orden en mi concierto lo que va cayendo y de lo que de repente me enamoro digo ah esto es genial y entonces se vuelve mi nueva obsesión y luego lo que voy viendo por la calle voy cogiendo y luego los rosales sí yo cuando descubrí el mundo de los rosales antiguos fue como de repente me encendió la luz luego también los Austin pero no solo David Austin y es verdad que a mí me parece que colaboramos Pablo vente un día al estudio que te vengas un día al estudio ya Mónica me lo ha dicho a ver si se ha comprendido vente un día al estudio vente habla con Mónica y organízalo para venir y nos cuentas un poco vale por mí perfecto y luego luego hacemos excursión a tu terraza para ver las variedades que tienes no hay tanto eso es que es rapaz pequeña no va a pasar para los que les puede interesar de hecho Jesús Moraime hizo para la cadena en el paisaje un curso sobre rosales y él habla de él habla más de rosal del uso del rosal en el jardín contemporáneo es muy interesante habla él hace un recorrido histórico habla de toda la evolución del rosal y luego cómo se puede introducir realmente el rosal como desde un punto de vista no de la rosaleda clásica sino más pues eso más en jardines naturalistas y es muy interesante el curso la verdad perdón lo siento que simplemente que en Instagram la verdad es que al final sacó un montón de información porque hay un grupo inglés de rosas históricas luego sigo jardines hay una señora de la mancha que tiene un jardín maravilloso en este pueblo en el sur de Toledo que hay muchos campamentos de verano entonces al final y es como mucha red al final y al final yo así me voy enterando de muchas cosas y luego os quería hacer una pregunta que no tenía nada que ver que era si a veces hay muchas peleas con los arquitectos porque he visto que a veces llegáis y una cosa ya está muy hecha y dices bueno esto ya está así ¿qué hago? bueno hemos tenido de todo hemos tenido arquitectos que te llaman desde el principio para colaborar y con los que colaboras se colabora muy bien y me escuchan y tú escuchas y hay otros arquitectos con los que llegas y lo que intentan es que tú rellenes de verde digamos lo que ellos te han dejado ¿no? y además te lo han dejado mal preparado pero hay de todo lo que pasa es que bueno yo creo que cada vez están más conscienciales que son dos profesiones que son dos profesiones o sea que cada vez hay menos conflicto ¿no? por suerte yo te puedo decir Pablo que yo que llevo muchos años al principio un arquitecto te llamaba simplemente te enseñaba el plano donde le había puesto unos circulitos lo había dibujado verde y ahí te apañabas ahora no ahora muchos estudios de arquitectura cuentan con paisajistas dentro de su equipo muchos desde el principio ya que tienen un proyecto que lo convienen no a consultar pero o sea colaborar desde el principio es decir que es una la profesión de paisajista yo creo que ha hecho una evolución en España en los últimos 20 años sideral vamos qué gusto bueno muchísimas gracias por entiendo que va a quedar grabado y por desgracia es que me tengo que ir pero si hay más preguntas luego que seguro que van a ser interesantes queda grabado y la semana que viene lo tendrás disponible todos los que os habéis apuntado además os mandamos el enlace o sea que no no tienes ni que preocuparte porque te llegará el correo muchas gracias para luego nada gracias a ver que os han dejado a ver que os han dejado varias cosas Alfonso Campos que te he leído la pregunta antes la primera no he entendido que queréis esperando la pregunta Ignacio sobre combinaciones de plantas a usar y habitar no sé Alfonso qué es lo que quieres que yo pregunte aquí luego os ha dicho enhorabuena impresionante el trabajo expuesto en edificios históricos yo os iba a hacer una pregunta y se me ha olvidado pero bueno han dejado otra que es hola una opinión con respecto a proyectos con poca profundidad de sustratos para las plantaciones con árboles qué soluciones o consejos pueden mejorar estas actuaciones Bueno yo creo que ahora hay muchísimas aunque aquí tarda todavía no estamos a la última de quiero decir que fuera hay y se están empezando a utilizar aquí muchas técnicas para por ejemplo mejorar los suelos mejorar sobre todo en espacios urbanos hay verdaderas maravillas ¿no? ya para que técnicas sí sí igual que para cubiertas verdes pero el arbolado es todavía un tema que yo creo que queda mucho por tratar que deberíais hacer un webinar o un curso solo porque queda todavía mucho por aprender y entonces sí que hay muchas técnicas de mejora de aireación del suelo de sustratos de anclajes por ejemplo como los que habéis visto que seguro que utilizáis muchos de vosotros es decir que depende de los condicionantes que tengas pues ahora mismo existen bastantes soluciones muchas muchas vale no sé Alfonso si quieres tú preguntar directamente eso que es que de verdad que no entiendo lo de la combinación si no se plantas a usar y evitar no sé qué es lo que quieres qué es lo que quieres ahí te veo que te has puesto a ver pregunta no no te oímos por lo que sea aparece como que tienes el micrófono encendido pero no te oímos déjase No sé decirle que no entiendo es una pregunta un poco amplia muy general entonces las asociaciones de plantas hombre yo creo que hay unos criterios de sostenibilidad y de ecología y de sentido común que es donde ya luego pueden variar por estética o por preferencias y evitar desde luego son evitarlo primero pues aquellas que tienen por ejemplo muy distintos requerimientos hídricos o sea no puedes plantar o distintas condiciones climatológicas no puedes tienes que evitar poner una de sombra al lado de una de sol porque alguna de las dos te falla seguro o una que necesita mucha agua y otra poca esto yo creo que lo dicta más el criterio ecológico medioambiental y luego los condicionantes que puedas tener ya os digo que en el último en Piedras Menaras pues las euforbias han devorado prácticamente el jardín hay que tener mucho cuidado con la utilización de plantas invasoras junto a otras que no pueden serlo pero asociaciones adecuadas pues depende depende de donde estés donde te encuentres hombre también que te gusta pero estudiar las floraciones estudiar para que haya distintas floraciones o momentos de interés en cada en cada mezcla digamos pero has tenido algunos webinars de algunos expertos maravillosos que tenemos ahora paisajistas que hacen auténticas maravillas y yo recomiendo que que te vean porque ahora mismo hay muchos paisajistas españoles que además muchos de ellos han estudiado han estudiado o han hecho algún curso fuera especialmente en Inglaterra y bueno hay que adaptar eso a nuestro clima y a nuestras condiciones pero hay algunos pues que ahora hacen auténticas maravillas y bueno pues una lección de asociación pues ver el jardín de unos que presentó Álvaro precisamente los de Pietudolf en en la isla del rey en Menorca o en o en la fundación en la ciudad de Alecu bueno pero hay ahora yo creo que muchísimas soluciones y muchísimo sobre eso ¿no? Ok yo me acuerdo de lo que os iba a preguntar antes sobre el tema era una pregunta un poco medio malas pero no os preocupéis porque veréis que no es tan maliciosa pero os iba a preguntar si tenéis mucho problema con todo este tema de las macetas ¿no? que se pueden mover y demás encontráis mucho que fallan y que tenéis que estar reponiendo esto es un problema que se deshacen que se deshacen lo que falla el sistema de riego falla lo que es la planta o sea que ¿no? Ah bueno claro absolutamente Ignacio todo el rato en el rich por ejemplo que las cambian cuando estaban previstas algunas plantas que eran de sombra porque el 80% del día estaban a la sombra pues como las mueven y las cambian y las ponen al sol se achicharran o al lado les ponen una estufa de esas un calentador durante el invierno y también se achicharran claro porque hay puesto una planta alta si la hubieran puesto entonces nuestro consejo evitar los móviles evitarlas porque al final nunca nunca las colocan y les falla el riego les fallan las condiciones para las que lo has pensado no es y luego las plantas sufren porque aunque haya efectivamente pensado en el riego y en donde colocarlas pues se olvidan o no se conecta bien o en fin muchos detalles de la vida cotidiana que hacen que aquellos desde luego no sea una buena solución nosotras no sé por qué nos debemos haber convertido en las especialistas del jardín sin tierra y móvil pero lo desaconsejamos totalmente ok no está bien ni me lo imaginaba que tendríais ese problema pero digo voy a preguntar porque igual yo que sé igual los clientes son muy buenos y luego mantienen muy bien las cosas pero me extrañaba la práctica la realidad es muy complicada o sea que al final muchos arbustos y matorrales se convierten en anuales básicamente que triste claro os han dejado Ángel Ovidio os ha puesto sobre los estudios previos sobre la historia de los jardines qué consejos y por dónde se puede empezar a investigar para la conservación de elementos o zonas de los jardines muchas gracias bueno la investigación yo creo que para abordar cualquier proyecto de restauración o cualquier intervención en un jardín histórico lo primero es la investigación qué fuentes por dónde empezar pues es que depende del jardín algunos tendrás que ir a archivos particulares otros tendrás que reunir bueno siempre archivos particulares bibliografía archivos públicos pero empezar pues siempre tienes datos en el por ejemplo la cartografía ahora hay magníficos geoportales también que tienen prácticamente todas las comunidades hay planimetría antigua ya en internet dispuesta para acceso súper fácil pero depende de cada jardín claro es muy complicado porque es un espectro amplísimo ¿no? pero siempre empiezas tirando de un hilo y una cosa pues te va llevando a la otra ya muy interesante dice ¿podrías recomendar algún libro sobre invernaderos victorianos? pues ahora mismo no lo recuerdo pero si dejas si me haces si dejas la pregunta y nos dejas te buscaré uno porque sé que al menos dos existen buenos vale pues ahora haremos llegar un algo tienen que ser victorianos pero en España en Inglaterra en Europa libros libros sobre invernaderos victorianos supongo que le daré un poco con tal de que sea un libro que hable sobre el tema yo sé hay una editorial no me va a salir ahora el nombre hay una editorial inglesa que de hecho si tengo algún libro por aquí no sé dónde que tienen unos libros muy pequeñitos que son casi recopilatorios que además son de ser históricos y hay uno específico que habla sobre invernaderos pero esa esa completamente son unos libros todos muy finitos son todos de este tamaño más o menos pero son todos o casi todos son históricos y son bastante interesantes vamos yo llevo año coleccionando libros de estos que me editan y son buenísimos así que y sé que hay de sobre invernaderos victorianos y nada yo creo que con esto acabamos daros las gracias ha sido fabuloso vuestra presentación fabulosa vuestra presentación y nada solamente decir que para los que no hayáis estado nunca que os recomendamos lógicamente que veáis el contenido de Academia del Paisaje en Youtube Alberto dice me parece interesantísima toda vuestra trayectoria en especial la parte de intervenciones de jardines históricos enhorabuena y muchas gracias todos los oyentes son muy agradecidos y muy simpáticos sí, sí todos los oyentes de Academia en general suelen ser muy agradecidos entonces nada lo que decía que yo los que no hayáis estado nunca os recomiendo que os miréis los vídeos de Youtube porque tenemos más de 60 vídeos de paisajistas interesantísimos tanto de España como de Latinoamérica de Chile de México de Uruguay de Argentina de Colombia no sé si me dejo alguno de Uruguay no sé si lo he dicho entonces es muy interesante porque tenéis todo el abanico tanto de España como de Latinoamérica y también nada animaros a los que no nos conozcáis que os apuntéis a nuestra newsletter que mandamos una semanalmente y en esa recordamos básicamente tanto cuando hemos subido un vídeo por ejemplo la semana que viene lógicamente cuando esté el vídeo saldrá en la newsletter como quién es el próximo invitado los cursos que desarrollamos también anunciamos por ejemplo cursos que se dan no por la Academia de Paisaje sino en otras zonas y yo creo que es muy interesante entonces yo os recomiendo que si podéis que os apuntéis a la a la a la y nada más creo que no se me olvide nada daros de la vez las gracias Mónica y Sara por vuestra presentación y nada al resto gracias a vosotros y enhorabuena por por la iniciativa de la Academia del Paisaje muchas gracias adiós muchas gracias 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 gracias